La inversión en talento es estratégica y tiene un impacto directo en la productividad, la cultura organizacional y la salud financiera a largo plazo de la empresa. Contratar a la persona adecuada puede impulsar tus ganancias, pero ¿qué gastos implica una contratación? Hoy te cuento. Hola, soy Lautaro, parte del equipo de CES de Talendy. Hoy te voy a enseñar las cuatro etapas más importantes del proceso de contratación que consideramos en Talendy y cómo podemos ayudarte. 1. Publicidad de la vacante. Invertir en esta etapa es crucial para generar visibilidad y atraer talentos de calidad. Para ello, un buen job description es esencial. En Talendy, además de ayudarte a curar la vacante y colocar los requisitos específicos del dev que está buscando, tu vacante estará publicada entre una base de 70.000 talentos. 2. Proceso de selección y entrevistas. Lo más costoso es el tiempo y dedicación que se debe dedicar para filtrar y seleccionar currículums y también coordinar para entrevistarlos. Nosotros contamos con un algoritmo de inteligencia artificial que al instante que publicas la vacante te brinda perfiles afines a tu búsqueda y junto con nuestro equipo de TRS te brindamos otra tanda de candidatos en menos de 72 horas. También puedes gestionar todo tu proceso a través de nuestro tablero Kanban, una forma muy visual y organizada de hacer seguimiento de las etapas. 3. Pruebas técnicas y evoluciones. Esto es un paso fundamental y requiere mucha expertise en el mundo tech. En Talendy entregamos candidatos 100% validados por nuestro sistema de betting que incluye pruebas técnicas creadas por expertos. 4. Oferta y negociación salarial. El costo pasa por la investigación de mercado que debes realizar para asegurarte que tu oferta sea competitiva. En Talendy sugerimos el salario promedio que se ofrece por esa posición de forma personal en nuestras reuniones y con ayuda de IA en nuestra plataforma. Y ahora la mejor parte, tenemos una novedad para contarte. Desde tan solo 499 dólares al mes podés contratar y acceder a nuestra plataforma. Con esta suscripción tendrás una base de 70.000 talentos tech dispuestos a encontrar nuevos desafíos, acceso a publicaciones de vacantes según el plan elegido en nuestra plataforma y acompañamiento de un equipo especializado de reclutadores tech. Tenemos 3 planes de suscripción que se adaptan a tus necesidades. ¿Te gustaría tener una reunión para que te cuente más? En Talendy optimizamos tus costos de contratación para que se transforme en una inversión segura.